¿Qué es lo que se está haciendo? No, complicado está en todo, complicado está en todo, lo que pasa es que hay distintos porcentajes, no todos tienen el mismo porcentaje que hay de actividad, pero bueno, estamos en un estado recensivo desde hace casi un año ya. Bien, ¿hay empresas que estén cerrando, Dino, que usted sepa, o que estén con esa intención? No, hay empresas que están muy preocupadas, tratando de mantener el nivel de personal y algunas van a tener que dejar los lugares de actividad habituales para correrse a lugares más alejados o a oficinas particulares, según el tamaño que tengan. Lo importante es que las empresas que están tratando de mantener el nivel de personal y las chicas tratando de subsistir. ¿Ya han empezado con esto que suelen hacer a veces, que es reducción de carga horaria, adelantar vacaciones? ¿Qué está pasando? Nosotros vemos que está pasando, ha habido algún despido menor, pero ha habido despido y se está preocupando tanto al sector empresario como al sindicato.